Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Let's Play Tales of Verstoria, la última vez, nos enfrentamos a Shigure y fuimos derrotados, íbamos a medias porque igualmente pudimos subir de la isla, íbamos a ir a South Gun, pero hay una enfermedad y nos hemos tenido que desviar otra vez al continente de la isla. ¿Vamos a tomar una medicina para esta enfermedad? ¡Vamos a ver qué nos depara la aventura! ¡Suscríbete al canal! Estamos enviando el barco a la isla de Kanono. Vamos a ver qué nos depara la aventura. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Velvet, no puedes cruzar esas plantillas. Comprobado. Ah, me han dado las plantillas normales de gatos. Ah, bueno. Hay que quedar al cofre. Uh, otro cofre. Live Botelux. Adiós. ¿Qué es eso? ¿Qué es la idea? ¿No se puede? Pero, no, no se puede. ¿Vale? ¿Puedo ir a Vargujurin? ¿No? No, sí. Pero, ¿no? 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 ¿Nos es abajo? ¿No? ¿El granito y laד ¿Y por qué he młotado? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si, 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 si... Si, si, si... Si, si, si... ...se siente maldición... Yo estoy tirando el rodillo, muy raro que me está viendo con las paletomas y la maldición del pegador, eh. Ahí tenemos uno de esos voces especiales y... No quiero que me partan la madre... ¡Ahí está la dirección, no voy! ¡Gracias! 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 Aquí es el Warg-Jurin. Creo que hay una barrera más que envió el pato para hacer de maná de agua. ¡Gracias! Una barrera más que envió el pato para hacer de maná de agua. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Es un hecho nada que deciros. No lo haré. No puedo dar el sueño de los muertos. Es un 3,2,5. Es que no puedo arreglar. ¿Vas a el plástico grito? Es un poco más de una manera de rostro espacios. Es que, pero, cuando también está el maldito de la puerta, lo que pasa cuando él no se hagan. No hay nada, pero no hay nada. Es un maldito. O si, tu tienes que pensar en la manera. Es que es un maldito, pero no hay un maldito. O si, no. ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pensando que no hay ningún punto de guardar, creo que ya va a ser no ganas de aclarar Toma punto de cargar ¡Suscríbete al canal! 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 . . Pasa de venta. . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor es también porque estoy luchando muchísimo. Estoy luchando muchísimo en los últimos vídeos. Oh, otro bicho especial. Al cual no he querido enfrentarme. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Oh, no. Hele, 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 hele. Hele, hele. No, no. Oh, no, no. ... ... ¡Suscríbete! Ahora es la mofeta delante ¡No, no, no! ¡Qué pedazo le ha metido! ¡No, no, no! ¡Qué pedazo le ha metido! ¡No, no, no! ¡Por los aires! ¡No, no, no! ¡Gracias! Hay que tener cuidado, porque si bajo, estaré detrás de esta barrera. Que puede que sea lo que tengo que hacer. Vamos a explorar, hay varias opciones. Esto me lleva... Y esto es solo de bajar, ¿eh? Oh. ¿A dónde estoy avanzando por toda esta región? Sin tocarme una sola barrera. Me preocupa un poco tirarme abajo ahora mismo. Ah, a la aventura. Con suerte ahí solo habrá un cofre o algo. Oh, oh. No puede que sea idiota y creía que esta barrera... Creía que podía pasar por ahí. Que solo estaba bloqueando lo que era la esquina, no todo. Esto es un controtiempo. Esto es un controtiempo. Con lo que sí, tenía que pulsar el botón. Este no lo puedo pulsar, porque si lo pulso me quedo encerrado aquí. Uhhh. Uhhh. Demos toda la vuelta. Voy a intentar esquivar los random encounters. Porque... Uhhh. La curiosidad... Me he tapoteado. Pero bueno, no tengo el mapa. Si hubiese pulsado... Oh, vale. Estoy conectado con la parte central. Vale, vale, vale. Ya tengo un mapa mental de todo esto. Ya sé lo que tengo que hacer. Bueno, todo lo que... Vamos a caer ya. No hay un problema. A la parte central de la puerta está en medio de todas las manos. Ahora vamos a ir para abajo. Me va a mover por aquí. Vamos a ir a decorar. Y veamos cómo proceder desde ahí. Y vamos a seguirlo. Gracias por ver el video. 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 Oh... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bárderland 2. Bárderland 2.